Gustavo, ¿por qué lo ganaron? Creo que por la entrega que tuvo el equipo los 45 minutos del primer tiempo, creo que eso fue fundamental y bueno, como dijo mi compañero, creo que volvió todo a la normalidad. ¿Volvió todo a la normalidad con Juventud y los Clásicos frente al gimnasio? ¿En los Clásicos? Creo que sí, sí, creo que desde que estoy acá yo, desde que jugué los Clásicos, yo perdí uno nada más y jugué como 5 o 6, así que volvió todo a la normalidad. ¿Hay una paternidad de juguetud con gimnasia? Yo te hablo de lo que yo viví acá en los Clásicos, yo creo que sí, yo lo que, como te dije recién, gané más Clásicos de lo que perdí, así que por eso te digo que volvió todo a la normalidad. El último Clásico acá, que habían visto los hinchas ganar al equipo, había sido con un 2 a 0. 2 a 0, gol de Balbo y... Sí, buena asistencia tuya. Sí, el gol de Chiri. Exactamente, ahora con dos goles tuyos, otro de Rabanneau. Dos, Rabanneau, Balbo y Rabanneau. ¿Los Clásicos es donde mejor te sentís, donde mejor jugás? Sí, por suerte los Clásicos, como te dije recién. En los personal siempre me fue bien, así que esperemos, esperemos seguir en esta racha y bueno, como te dije recién, volvió toda la normalidad. ¿Lo mejor que les puede pasar a Juventud es jugar con gimnasia? Si estamos en esa racha, yo creo que sí, esperemos, esperemos que siga la racha de esta manera. Bueno, ¿qué le decían los lectores de la Gaceta, los hinchas de Juventud? ¿Qué mensaje les das? No, no, de que el equipo se va a brindar al máximo cada partido que tenga que jugar y bueno, también esta alegría es para todos los hinchas de Juventud. No, 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 de que el equipo se va a brindar al máximo cada partido que tenga que jugar.